Una noticia también de resaltar aquí, la policía en Acacias también se unió en una campaña en contra de la pólvora en Acacias. Dice la imagen que ellos estuvieron circulando por ahí en la esquina de la plaza, que tu hijo no sea uno más, no a la pólvora, Policía Nacional. Muy bien, felicitaciones a la Policía Nacional en Acacias por unirse a esta campaña. Estuvieron con los niños de la Policía Cívica, con unos carteles grandes colocándola en todas las esquinas de la plaza de mercado, por la calle 14, por la calle 13, por toda la carrera 18. También, para que sensibilicemos que en Acacias está prohibida la pólvora. Muy bien, también por la administración municipal que tomó esta decisión de prohibir. Llama la atención, Hernán, en estos días que fuimos a hacer una vuelta por allí a Guamal, que en el municipio de Guamal sí hay unos puntos de ventas autorizados de pólvora. Ahí sobre la vía, en la vía entre Acacias y Guamal hay unos... Entonces, pues seguramente algunas personas irán a comprar pólvora y vienen aquí para dejársela a sus hijos. Recuérdenlo, por favor, padres de familia que les gusta usar la pólvora en estos tiempos, está prohibida, en Acacias está prohibida la pólvora. Si uno de sus hijos, si alguno de los niños en su casa o usted mismo, un adulto, llega a salir herido con un artefacto de estos, las consecuencias jurídicas son graves. Los padres de familia pueden hasta perder la potestad, la custodia de sus hijos y eso lo tomará el bienestar familiar. Entonces, no juguemos con pólvora, no nos pongamos a ensayar, hagamos caso a estas campañas, muy bien por la Policía Nacional, por estas campañas que está diciéndole a los acacireños que cuidemos a los niños. ¡Gracias!